Estamos de regreso, vamos a platicar con el presidente del Comité Municipal del PRD, con Juan Antonio Cruz, sobre un problema que están tratando de resolver, un conflicto de algunas familias que pueden perder sus hogares. Juan Antonio, gracias por estar aquí. Arnoldo, un placer estar aquí nuevamente contigo. En la colonia Piedra Azul. Piedra Azul, primera sección. ¿Qué está pasando ahí? Ahí tenemos un problema con este personaje, líder social, Juan Manuel Mancilla Arangel. Él quiere desalojar. ¿Cuántas familias son? Son promedio de 150 familias. Son de 150 a 170 familias las que están habitando ahí en esta colonia. ¿Era un terreno irregular? ¿Estaba en litigio? Es ejido. Antes era ejido. Hubo ahí un fraude que cometieron los fraccionadores. Fraude que está avalando ahorita el gobierno municipal y el cual tenemos que descubrir y a todas luces. Ilegalmente lo tenemos que dar a luz. El otro día el director del IMUVI, Amado Rodríguez, decía que iban a tratar de comprar el predio para evitar este desalojo. ¿Se refería a lo mismo? Sí, sí, es lo mismo. Lamentablemente en la ciudad de León, durante muchos trienios, el gobierno municipal ha actuado como inmobiliaria de los fraccionadores irregulares. Y este es el caso más notable que tenemos hoy en día. Este Amador, junto con su equipo de trabajo del IMUVI, quiere comprar de manera ilegal. ¿Por qué de manera ilegal? Arnoldo, tengo aquí las pruebas para demostrar pruebas que contundentemente demuestran el fraude que están haciendo en la colonia. Prácticamente. Esta colonia comienza con un dueño que es Concepción Rocha Ramos. Ubicándola un poco en qué zona de León. En la zona está entre la colonia de San Francisco y Villas de San Juan. En la parte de ese lado. Así es. Entonces, te explico rápido. Esta persona, Concepción Ramos Rocha, hizo una doble venta. Le vende a Juan Manuel Mancilla en mayo del 2001. Y aparte le vende a este Víctor González Rocha. Son contratos de compraventa de diferencia por dos días. El mismo predio. El mismo predio. Es correcto. Ahora, nosotros tenemos un juicio. Cobramos. Así es. Nosotros tenemos un juicio en el cual estamos tratando de unificar precisamente la escritora de Manuel Mancilla. ¿Por qué? Porque hay una falsificación de firmas. Entonces, es un delito grave. Hay una falsificación de firmas. Esto sigue entonces en tribunales. Sí. Manuel Mancilla ganó la sentencia. Tú como representante de las personas que vienen ahí. Yo soy representante de 37, 40 familias. ¿Ellos le compraron a quién? A la Asociación de Sociedad de Adquirentes de Desarrollo Piedra Azul. Le compran a ellos. ¿Y esta sociedad sí tenía posesión del predio? Sí, tenía posesión. Y aparte el contubernio de los fraccionadores. Manuel Mancilla Arangel era parte de la asociación. Entonces, ahí te das cuenta de la fraude que están haciendo ahorita. Pero el gran riesgo es que de perder todo el juicio se queden sin hogar estas personas. ¿Ya edificaron? Ya están edificadas. Mucha gente ya pagó su predio. Afortunadamente, para la tranquilidad de las familias que represento, demandamos a la sociedad de Piedra Azul. Ganamos el juicio a nombre de Piedra Azul. Perdón. Ganamos el juicio, sí, a Piedra Azul. La gente ya tiene su orden de escrituración. Y únicamente lo que falta es el trámite administrativo de que nos escrituren. Tenemos completa libertad para escriturar. Ahora, la gente del IMUBI lo que ha logrado es desunir a lo que es la colonia. Ellos alegan que nuestras órdenes de escrituración no son válidas, que nunca lo vamos a poder hacer. Por precisamente el trámite de la colonia, que es regular. Más sin embargo, jurídicamente, sí podemos escriturarnos a nuestro predio, nuestra casa, sí la podemos escriturar. Va para largo el tema, como son los tribunales. Bueno, nosotros tenemos dos años con este juicio. Ya lo ganamos. Únicamente falta lo que es la escrituración. Tenemos todo para demostrar el fraude que están haciendo. Si el gobierno municipal quiere desembolsar 6 millones y medio de pesos para pagar erróneamente a alguien que no es el propietario, que lo haga. Nada más que lo que sí me parece justo es que el gobierno municipal le quiera cobrar a la gente. Y es el inmobiliario de Manuel Mancilla. Es el inmobiliario de Manuel Mancilla. ¿Le pagaría Mancilla y le cobraría a la gente? Sí, porque el gobierno municipal esos 6 millones nos los va a regalar. Les cobraría lo que ya pagaron. Así es, o sea, les cobraría nuevamente el predio. Les va a cobrar 30 mil pesos para cubrir los 6 millones y medio. ¿Tú estás interviendo esto como abogado o también el partido? No, esto lo hacemos como abogados particularmente. El partido no tiene nada que ver aquí. Es un asunto legal, es un asunto social, pero que su servidor lo maneja de manera particular. ¿Cuándo se podrá tener alguna certeza de lo que pasa? Yo ya tengo certeza cierta de lo que tenemos. Tenemos nuestras órdenes, tengo 37 órdenes de escrituración. O sea, no hay peligro de esa lógica. Para mi gente, para la gente que representa, no. No tendría ni siquiera sentido que interviniera el IMUBI comprando el terreno. Pues ya le dijimos, tuvimos pláticas. Hemos tenido dos años de pláticas con el gobierno municipal. Ya se les explicó la situación, se les explicó el alcance de los juicios, se les explicó que se va a notificar la escritura de Manuel Mancilla y que si ellos pagan 6 millones de pesos, van a obligar a la gente a que vuelva a pagar porque le están pagando a una persona o están financiando a una persona que en su momento le vamos a notificar su escritura. Bueno, pues si está complejo, ojalá se dialogue más para que nadie cometa ahí un ningún error. De parte de nosotros, Arnoldo, te dejamos este legajo de pruebas. Aquí vienen contratos, viene el poder, vienen los contratos que estamos alegando a la falsificación de firmas. ¿La falsificación de firmas ya motivó que tú demandaras? De hecho, estamos en periciales, estamos en espera únicamente que el juez nos dé el resultado de la pericial y con eso vamos a iniciar el juicio de notificación de escritura en contra de Manuel Mancilla. Ya es penal el tema. Ya es penalmente. Así es. Muy bien. Estaremos atentos. Te tengo todo. Gracias. Es un líder social, como bien lo dice. Son 35 familias y bueno, también interviniendo aquí el abogado Antonio Cruz Rosas en su carácter de litigante más que dirigente del PRD. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Arnoldo. Y déjame ir a un bloque de noticias antes de la mesa de zona de juego. Gracias.